¿Cuál es el momento de la creación legal del Fans Club? Todo este proceso, cuando en mis manos tuve la planilla que decía nombre reservado, es nuestro Luis Miguel Fans Club de Venezuela. Ese momento fue la gloria para mí, inolvidable. Y por cierto, quiero destacarles a todos ustedes, la franela que en este momento traigo conmigo es el primer diseño de franela que hicimos en el Fans Club. Como podrán observar, me voy a levantar una franela con colores muy cítricos para la época de los 90, en verde y en naranja. Les voy a dar la espalda, no por mala educación, sino que también quiero que aprecen el diseño del disquito cuando no estaba tan elaborado a nivel de creación como tal, a nivel de diseño gráfico. Ahí lo pueden apreciar, ahí está el disquito. Y una anécdota que tengo de esta franela precisamente, o esta remira como le dicen en Países Hermanos, es esto que ustedes van a ver. Me voy a acercar a la cámara para que puedan apreciar y se puedan reír conmigo de esta anécdota. Es un pequeño orificio, aquí quiero que lo puedan apreciar, ahí está, el pequeño orificio. Y este pequeño orificio es algo muy lógico, producto de las lavadas, 25 años, porque esto es una franela religia indudablemente. Y les voy a decir algo, no la voy a votar jamás, porque para mí tiene un valor sentimental muy grande. Nuestro primer diseño de franela, bueno, ya ustedes saben que después miren a un otro, que vamos a hablar de eso más adelante. Así que son estos momentos plateados, este hashtag que con tanto cariño estamos utilizando en las redes sociales en este mes aniversario. Mes aniversario de 25 años, 25 años junto a ustedes, todos los fans. Y por supuesto, al lado de nuestra pista del siglo, mi vida.